Hola, hola a todos, bienvenidos a Beauty Talk o Conversaciones de Belleza en Español Yo me llamo Linda y si aún no lo sabías, me encanta todo lo que tiene que ver como el cuidado de la piel, el maquillaje y la belleza en general Y hoy quería compartir con ustedes este video de este maquillaje que me hice y donde te voy a hablar un poquito sobre cómo aplicar las sombras Ahora, si eso es algo que a ti te interesa, pues sigue mirando Pero antes de comenzar el video, quiero pedirte que no te olvides de suscribirte a mi canal Que eso significaría mucho para mí, eso es lo que va a ayudar a que mis videos puedan ser vistos por más personas Y también de darme un like porque eso es lo que me ayuda a mí y a los creadores de contenido como yo a saber que este tipo de contenido les gusta Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales en Instagram, voy a dejarlo por acá abajo Que allí también comparto más tips de belleza, pero también pueden ver un poquito más de mi vida personal si les interesa Ahora sí, vamos a comenzar con el video Antes de entrar en el video como tal, quería compartir contigo que yo estuve, hace algunas semanas estuve haciendo un curso de maquillaje profesional Hay muchas personas que me habrían dicho que para qué si ya yo sabía maquillarme y todas estas cosas Y más allá de ya saberme maquillar, porque me maquillo desde que tengo 11 años Desde un tiempo en que las niñas no se maquillaban como se maquillan hoy en día Yo ya me maquillaba y hacía maquillaje, maquillaba a otras personas y así Así que sí, sí sé muchas cosas, pero creo que para mí, la razón por la cual quería hacer este curso Es no solamente para saber maquillarme a mí, pero también para poder maquillar a otras personas Es un curso para ser maquillador profesional y porque de pronto puede que quiera comenzar a trabajar por lo menos los fines de semana Haciendo maquillaje para bodas o qué sé yo, para cualquier evento que las personas lo necesiten Entonces quería compartir eso contigo para que sepas que cuando estoy hablando de maquillaje y de cosas así Es porque realmente tengo un respaldo porque tengo como sustentarlo Realmente fui a esta escuela, aprendí muchísimo cosas que quizás ya sabía por otras cosas que no sabía Y entonces quiero a través de estos videos, quiero ir compartiendo con ustedes algunas de las técnicas que he aprendido No solamente en ese curso, pero también las cosas que he aprendido a través de mi propia experiencia O cosas que he aprendido también acá en YouTube de otros youtubers y otros maquilladores profesionales Entonces eso es lo que quería decirles y sin seguir interfiriendo más con el video Los dejo para que puedan mirarlo con calma Y si el video está un poco largo, quiero que sepan que creo que de este lado Donde tienes, puedes en este lado, por acá abajo en el canal de YouTube Debajo del video, tienes la opción de poner que el video lo veas de forma más acelerada Es decir, que si yo hablo muy lento y te parece que hablo muy lento y te da fastidio Entonces puedes de pronto poner acá en el botón para que lo veas como más rápido Y entonces así no te parece que el video sea tan largo Bueno, ahora sí, te dejo para que puedas disfrutar del video Si de pronto no he cortado la parte en que me hice la base porque el video es muy largo Entonces vamos a continuar con el video haciendo que el enfoque sea los ojos ¿Qué es lo que quiero destacar con este video? Este video, el enfoque son los ojos y por tanto, cómo aplicar la sombra Quizás eres una persona que ves este tipo de paletitas y dices Oye, pero ¿en dónde me aplico cada uno de esos colores? ¿Cómo juego con los colores? Entonces voy a tratar de ayudarte un poquito con este video Y explicarte cómo aplicar la sombra Entonces te voy a mostrar algunos de las paletas de sombras que yo tengo Creo que esta es la más nueva del año pasado que tengo Que es esta de Dior Déjame mostrarles mejor los colores Es una paleta hermosa de colores morados Me encantan estos tonos Tengo los ojos marrones Pero este tipo de tonos me gustan muchísimo Le va bien a, creo que a cualquier persona Pero especialmente a las personas que tienen ojos verdes Este tipo de tonos se les ve genial Y realmente ayuda a destacar el color de los ojos Entonces esta es una que tengo No creo que la voy a utilizar hoy Tengo esta que fue que me vino con unas brochas de la marca Sueva Sueva es de la marca de brochas profesionales Y entonces son estos tonos como más cálidos Está muy buena esta, me encanta Puede que utilice esta hoy Una de mis paletas favoritas, súper favoritas Es esta de Charlotte Tilbury Tiene como unos tonos como más vino Marrón tirando a vino Marrón tirando a vino Tiene este dorado Hermoso Son como unos escarchados Es muy bonita esta paleta Realmente es de mis más favoritas Que tengo Y fue la primera que Luego mi esposo me regaló Luego que yo comencé a trabajar En el trabajo que estoy ahora Y tengo esta otra paleta de Charlotte Tilbury Que tiene más tonos Esta también fue un regalo de mi esposo Y esta tiene como unos tonos rojizos No me gustan mucho estos tonos No los uso casi Pero son muy bonitos Solo que no creo que a mí me favorezcan Estos son los tonos Todos estos tonos de acá Son los que yo utilizo más que todo Y como pueden ver Tiene algunos tonos como mate Y otros tonos como satinados Normalmente las paletas Tienden a ser así Tienden a tener unos tonos como más mate Entonces tonos más satinados Quizás unos tonos más escarchados Y esta es mi paleta más antigua Es esta de Yves Saint Laurent Como pueden ver O sea ya está Que bueno Pues es que ya le he dado durísimo ¿No? Esta paleta ya Yves Saint Laurent no la hace Las que está sacando ahorita Son unas paletas hermosas Voy a ver si puedo inserir una fotografía Que el estuche Me parece como Si fuese un estuche De como una cartera Un monedero Algo así es hermoso Es un poco más costoso Pero también es más grande Así que trae más producto Me imagino Y los colores son hermosos De verdad Quizás algún día Pueda comprarme alguna Una de esas Y pueda compartir con ustedes Algún look Pero esta es la paleta Que ellos sacaron Y es la primera Que yo compré Hace añales Y realmente los tonos Tiene una data Una fecha de vencimiento Este dice 24 meses Es decir Que te duraría Dos años Pero O sea Después de dos años Esta paleta Me acuerdo Que no fue económica Y o sea No la voy a echar Y también Cuando son este tipo De productos Que son Son hechos De buena calidad No hay razón alguna Para echarlas Luego de dos años Puedes utilizarlas Por más años Solamente Cuando son Este tipo De productos Que de pronto No tienen Paravenos O no tienen Conservantes Puede Que como no tienen Ningún ingrediente Que los va a ayudar A preservar Pueden comenzar A echarse A perder Y pueden tener Este tipo Se puede formar Algunos honguitos Y cosas así Pero este tipo De productos Yo no he tenido Ningún problema No se me han caído Los ojos Entonces no veo Razón alguna Porque hay que Botar nuestras Hay que echar Nuestras paletas De sombras Especialmente Cuando son Son unas paletas De sombras Que oye Que trabajamos duro Que ahorramos Para comprarlas Entonces Creo que Que por qué no Tenerlas Y usarlas Al máximo Por todos los años Que queramos Pero estas son Mis paletas Son muy clásicas No tengo muchas No creo En tener Diez mil paletas De sombras Y mucho menos Hoy en día Que acá Todos los días Sacan paletas nuevas Todas las marcas Tienen paletas nuevas Y ok Muy bien Me parece perfecto Que exista Una gran variedad Porque todos somos Diferentes Y somos tan diferentes En este mundo Que está bien Que exista Esta variedad Para cada gusto Sin embargo A mí me parece Muy abrumador Soy de las Que me gusta Comprar Especialmente Cuando son Paletas De sombras Me gustan Las sombras Clásicas Sombras Que precisamente Que las voy a usar Por muchos años Entonces Ese es el tipo De sombras Que me gustan Creo que voy a utilizar Esta sombra Porque es un juego Como sencillo Y fácil De explicar O sea Vamos a utilizar Esta Probablemente O sea Esta paleta Como tal Ya no la vende En el mercado Creo que no Se consigue De pronto Quizás online En alguna tienda O algo así Por el estilo Pero el caso Es que vas a encontrar Muchas paletas De diferentes marcas Que tienen tonos Similares Generalmente Vas a encontrar Paletas Que tienen De pronto Un color claro Un color medio Un color más oscuro Y estas son Sombras como Más satinadas O escarchadas Como para Jugar con los colores Entonces Yo lo primero Que voy a hacer Cuando me encuentro Con una paleta Así La forma más fácil De jugar Con los colores Es siempre Utilizar Siempre O si quieres No hay reglas Puedes irte Con el color Más oscuro De la paleta Si quieres Empezar Con ese color Pues perfecto No hay nadie Que te va a decir Que no debas Hacer eso Pero Si no sabes Y no entiendes Cómo utilizarlo Yo empezaría De esta forma Empezaría Por tomando Por tomar El color Más claro De la paleta Y lo voy a utilizar En todo el párpado Porque así Me va a servir Como una base Puedes traerlo Casi Hasta debajo De la ceja Me veo extraña Pero esto Lo que va a hacer Es como Preparar el lienzo Para que puedas Pintar en él Que se vea Que se vea Más bonito Y Creo que es muy importante Entender eso Porque así Es como vas a poder Hacer la sombra Es jugar Con la forma De tus ojos Hacer que se vea Más alargado Más arredondado Yo por mi parte Tengo los ojos No los tengo hundidos Para nada Porque no se me ve Casi el hueso aquí Pero si tengo Como una capuchita Acá Y entonces Al saber Que tengo Esa forma de ojos Me va a ayudar A hacer el maquillaje Especialmente Si quiero hacer Un delineado Porque Como tengo Esta capuchita aquí A veces Hacer el delineado No es tan fácil Y a medida Que va pasando Los años Esta capuchita Como que se va cayendo Más Se hace un poco Más difícil No tiene nada De malo Solamente Es eso Pues que se hace Un poco más difícil Jugar con el maquillaje Pero si tienes Los ojos Los ojos hundidos Entonces vas a notar Que tienes el hueso Debajo de la cea Se ve como más pronunciado Yo no tengo eso Pero a mi me gusta Como Crear La ilusión De que mi ojo Es un poquito Más hundido Entonces voy a tomar Este tono De acá Que es el Marrón Como más clarito Debería utilizar Una brocha Un poco más pequeña Pero Vamos a ver Cómo me va Con esta Y Sin estirar Los ojos Porque si estira Los ojos Estás Vas a cambiar La estructura Del maquillaje Si yo estiro Los ojos Y comienzo a hacerla A pasar acá La sombra Cuando baje Y relaje La ceja Va a bajar También Esa sombra Donde me la apliqué Entonces lo mejor Que podemos hacer Es mirar fijamente Al espejo Sin estirar Los ojos Y allí Simplemente Voy a tocar A sentir Donde está mi cuenca Está acá Acá Y allí es donde Voy a aplicar La sombra Pico así Tal cual Para atrás Y para adelante Así Como Abrazando La forma De mi ojo Por así decirlo Así nomás Adelante Y para atrás Yo soy de las Que lo extiendo Un poquito Pero con Un toquecito Muy suave Lo extiendo Hacia afuera Voy a aprovechar Este mismo momento Y voy a tomar Ese tono Lo que queda En la brocha Y lo voy a colocar Bien cerquita Debajo De Las pestañas De la parte Debajo Del ojo Y esto Lo que va a hacer Es va a abrir El ojo Va a verse Un poco Como más grande Pero muy pegadito Porque a mi no me gusta Que se vea Muy pesado Abajo Ven la diferencia Ya como va tomando Forma los ojos Voy a tomar Una brocha Limpia Simplemente Como para difuminar Los bordes De esa parte De arriba Simplemente Para suavizarlo Un poco más Que no se vea Que no se vea Como tan brusco Suavizarlo Ahora voy a tomar Una brocha Pequeñita Esta es como Una brocha Que llaman Para En inglés Lo llaman Para Smudge No sé Cómo se dice Eso ahora En español Pero bueno Voy a tomar El tono Más oscuro Y lo voy a aplicar Como en una diagonal En la parte de afuera Sin estirar Mucho los ojos Nuevamente Para no Cambiar la estructura Simplemente Con toquecitos Muy suaves Lo Hago como Una especie De diagonal ¿Ven? Y también puedo Cerrarlo Hacer como Una V Si cierro Un poquito El ojo Sin estirarlo Lo que pueden ver Tengo un poco más Entonces Lo Traigo Hacia abajo Aquí Diagonal Tocando Casi que Las pestañas Y En el sentido Contrario Como para Cerrar Esa V Y lo Lo traigo Hacia arriba Pero Debajo De donde Me coloque Ese primer tono Marrón Traigo Así Con Cuidadito Eso Va a ayudar A definir Más La forma Del ojo Traigo Nuevamente Hacia afuera Y lo que Quede En la brocha Lo traigo Otra vez Debajo Del ojo A las pestañas Bien pegadito Voy a tomar Esa brocha Que usé Para el primer Tono Y simplemente Voy como A mezclar Los dos tonos Juntos Con cuidadito Ahora Pudiera Pudiera Utilizar Todos estos Colores Si quisiera Pero para Mantener el video Sencillo Voy a tomar Simplemente El color Más claro Que es este Durado La básica Entonces voy a Tomar Esta Sombra Un pincel Chatico Y simplemente Lo voy a Colocar Con cuidadito En donde No me apliqué Sombra Donde no me apliqué El marrón Pero lo voy a Extender Me da la impresión De que esta Sombra Como que No funciona Muy bien Tomando Mejor aplicarlo Con los dedos Vamos a ver Voy a tomarlo Con el dedo Ok Muchísimo mejor Ahí si Ven como Wow Ahora si se ve Y creo que Pueden ver Como el degrado De los diferentes Tonos Si de pronto Crees que Te excediste De sombra La llevaste Muy hacia arriba De las cejas Puedes simplemente Tomar un poquito De ese tono Claro Y Pasarlo Por debajo De la ceja Como para Limpiar Esa zona La otra opción Es que si De pronto Tienes una paleta De sombras Que no tiene Un color claro Es comprar Una sombra Individual Yo de hecho Tengo una Una sombra Individual Que Cuando Quiero utilizar Una paleta Que de pronto No tiene Este tipo De sombras Bases Entonces Llevo esta Muy como De otoño Este tono De sombras Ahora Pudiera De pronto Utilizar Este marrón Para delinearme Los ojos Utilizando Una brocha Chatica Pequeñita De ángulo Pudiera utilizar Este tono Para delinearme La parte de arriba O pudiera utilizar Este tono Pero hoy Porque No me gusta Seguir las reglas Y quiero Como Motivarlos A jugar un poco Con los tonos Quiero utilizar Un delineador Azul Como azul Marino También me gusta Mucho como Se ve El morado Cuando es Marrón Me parece Que puede jugar Mucho Con los Delineados No tiene que ser Siempre negro O marrón Puede ser Azul O puede ser Morado Me gusta mucho Como se ve El contraste De esos tonos Cuando utilizo Una sombra De este tipo Entonces Hoy quería Ser Un azul Marino Voy a tomar Este Este lápiz Delineador De Chanel Que viene En el tono Es un tono Tono azul Marino Y de hecho Se llama Marine Voy a mostrarles Rápidamente El Tono Es muy bonito Me encanta Este tono Y como voy a hacer El delineado Voy Yo No soy De las que me gusta Delinearme Todo Hasta el lagrimal No me gusta Porque De hecho Mis ojos Están como Bastante Cercanos Me gusta Que los ojos Sean un poco Más separados Pero también Me gusta Que el ojo Se vea Más alargado Y por eso Empiezo Normalmente Siempre Por delineando Desde la mitad Del párpado Hacia afuera Y voy a construir Este color Simplemente Voy Me tomo Mi tiempo Me tomo Mi tiempo Voy como Con movimientos Para adelante Y para atrás Nuevamente Pero pequeños Porque quiero Que el producto Este bien Cerquita De las pestañas Quiero que quede Entre los espacios De las pestañas También Voy a acercarme Más Para que puedan Verlo Y luego Aquí Simplemente Voy Haciendo Como un pequeño Rabito ¿No? No tiene que ser Perfecto Y nuevamente Mantengo el ojo Mirando Hacia el frente Porque si hago esto Cuando comience A hacer el rabito Cuando baje El rabito Como que va a bajar También Entonces lo que quiero Es mantener el ojo Derecho Y lo que hago Es que voy Por encima De ese pliegue De ojos Que yo tengo El pliegue De piel Que tengo En los párpados Y no se preocupen Si no queda Perfecto Porque la idea De este maquillaje No es un maquillaje Perfecto O perfectamente Asimétrico Al utilizar Este tono Le da como Un toque especial Un poco como Menos común ¿No? Un rabito Pequeñito Lo otro que voy a hacer Con este mismo pincel Como es a prueba De agua Lo voy A poner En la línea De agua De arriba Me ayuda A que se vea Como más Las pestañas La línea De las pestañas Se ve como Más gruesa Ahora pudiera Simplemente Dejarlo así O pudiera De pronto Como O puedo Simplemente Difuminar Difuminar Un poco Este tono Acá Difuminarlo Y traerlo Como hacia afuera Estirar Ese rabito ¿Ve? Algo muy sutil Da como Un toque especial Un poco de color Y se ve muy bonito Lo otro que puedo hacer Lo otro que puedo hacer Es Utilizar un poco más Ese pincel Pasarlo por encima Para hacerlo Como más intenso O utilizar Una sombra Como del mismo color Esta es una sombra Viejísima De Elizabeth Arden Y este es un tono Muy parecido Entonces Lo que voy a hacer Es pasarlo por encima Como para fijar Ese pincel Que utilicé Pero al mismo tiempo Como para intensificar Ese tono Que utilicé Y simplemente Lo traigo Hacia afuera Pero con cuidadito Ahora Si quisiera Corregir O perfeccionar Un poco Esta parte de acá Lo que es el delineado Voy a tomar un poquito De mi corrector Con un pincel Así Chato Y simplemente Corrijo Esta parte de aquí O se ve como Más perfeccionado Al hacer esto Ahora Voy a rizarme Las pestañas No puede faltar Me parece Que este paso Es Indispensable Para que las pestañas Se vean Bien Largas Ahora Antes de colocarme La máscara para pestañas Voy a A utilizar Mi fijador Me va a ayudar A sellar El maquillaje Creo que no debía Hablado Mientras Me colocaba esto Va a ayudar A fijar el maquillaje A que los polvos Se unifiquen Y se vean Como más Uniformes Se vean más bonitos No se vean tanto Como polvos O acartonados Pero que se vea La piel Como más piel Va a ayudar A que el maquillaje Se dure más Y simplemente A que se vea Más bonito Que estoy utilizando Es este De Clarins Que se llama Fix Makeup Ahora si Voy a aplicar Mi máscara Para pestañas Y la que tengo Actualmente Es esta De Dior Es la Dior Show La verdad Es mi máscara Favorita Pero La a prueba de agua Esta no es a prueba de agua Así que No se Creo que la a prueba de agua Me parece que funciona Mejor que esta Pero bueno Es la que tengo Así que Es la que voy a utilizar Y una forma Que descubrí Para aplicar La máscara Para pestañas A través de otra Maquilladora profesional Es Mientras Parpadeas Parpadeas Dentro Ah Rayos O sea Es parpadear Pero al mismo tiempo Vas como Rotando La brocha Quedaron unos Como Grumitos Por eso No es Esta máscara Para pestañas No es mi favorita Es la Dior Show Dior Show A prueba de agua Que me gusta más Esta No sé No funciona No funciona igual Me parece Muy bien Y así Va quedando Voy a colocar Una pintura De labios Un tono Como más Nude Para que vaya Bien con este Look Y entonces Voy a utilizar Un delineador De labios A ver Es este Pincel De Chanel Que se llama El tono Se llama Rose Natural Entonces Me gusta Delinearme Los labios Me parece Que ayuda A darle Mejor Forma A los labios Pero También A que dure Más La pintura De labios Y también Me gusta Delinearme Por fuera Para que Los labios Se me vean Un poco Más Rellenitos Porque Tengo Los labios Bien finitos Pueden ver La diferencia De un lado Con el otro Realmente Ayuda Voy a tomar Un labial Como en un tono Así como Beige Marroncito Este 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 es De Esta marca Ted Baker Y tengo Los labios Bien resecos No se ve bien Pero Voy a resolverlo Colocándome Un poco De brillo En los labios Justamente Tengo este Brillito Que también Es de la Marca Ted Baker No se dejen No se dejen Llevar Por la marca Que yo Tengo Simplemente Ustedes Utilizan La que Ustedes Tengan Y Lo importante No es Tener exactamente El mismo Producto Pero Simplemente Saber Utilizarlos Entonces Voy a aplicar Un poquito De este Brillito Para que No se note Tanto Lo agrietado Que está En mis labios Y también Porque Usar un Brillo Hace que Los labios Se van Como un poquito Más Más Voluminosos Y así Queda Mi maquillaje El día de hoy Es algo muy sencillo Muy sutil Como para saber Jugar un poco Con las sombras Y bueno Si llegaste Hasta el final De este video Quiero que sepas Que Lo aprecio mucho Muchas gracias Por acompañarme Y si te gustó Este video No te olvides De darme un like De suscribirte A mi canal Para que Mi canal Pueda seguir Alcanzando a más personas Y nuevamente Gracias Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos En el próximo video Chao